Esto no es radio por 99.3 El pasado miércoles estuve de invitado acá en este segmento de espectáculo y yo de entrada hablaba de el enfoque de la perversa. No sé si ustedes recuerdan ese comentario. Cuando tú haces un trabajo callado y enfocado, ¿cómo los resultados hablan por sí solo? Y fue el efecto del pasado sábado en los Estados Unidos en la actividad de mujeres del movimiento. Calladita, echa la pendeja por abajo. Sin hacer mucho ruido de su mismo trabajo. Ahí estuvo el resultado en el escenario. Ahí estuvo. Cuando tú eres disciplinado, que trabaja con tu equipo de la mano, que te dejas guiar. Eso es parte del enfoque. La gente a veces no se la da la perversa. No sé por qué. No sé por qué no se la dan a ella, que tiene quizás mayor cantidad de talento que quizás otros no lo poseen. Y tú te das cuenta cuando tú puedes medirlo. La gente puede decir, bueno, fulano no tiene talento, este no tiene talento. Cada quien en algún momento de su vida tiene un grado de talento. Lo que pasa es que a veces no sabemos cuál es el talento necesario nuestro. Ayer pude ver que salió como portada de The Rolling Stones en un reportaje que le hicieron a esta actividad. Ahí voy. Para que tú veas la importancia de ese enfoque, que habían siete mujeres, u ocho allí. Y quién salió en el reportaje, en esa portada de ese reportaje, la perversa. Trabajar en equipo, que sea solamente tu trabajo que hable de ti, y no todos los ruidos terceros detrás que te vuelvan en la turbulencia y que te mantengan en el ojo del huracán. Se la comió, mi amor. Sí. Se vio dominio total. O sea, ella dio un show. Señores, es que ese evento tenía un tiempo anunciándose. Y se supone que tú llegas a Estados Unidos y tú lo que haces es un repaso del escenario para conocer tu área. Pero tú tienes que montar aquí tu número y llevarlo allá y repasarlo. No llega y que no me dio tiempo en esa ya, pues quédese en su casa. Y me gustó mucho lo que salió porque la pude leer, la revista, el reportaje. Y me gustó mucho lo que hablaba de todas las mujeres de la República Dominicana que estaban en el arte, hablaban muy bien. Ustedes saben que Rolling Stone no tiene que ver con nada, no con Chufufu. No, no, no. No tiene doliente, que no me importa nada, padrino. Y la verdad que me gustó mucho. Si tienen el chance de buscarlo, está también online la revista. Está interesante el reportaje. Sí, sí, gratuito. Está interesante el reportaje y lo pueden ver detalladamente. Al final quedó bien la República Dominicana. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo más importante? Sí, quedó bien porque también hay quienes se enfocaron en que su trabajo hablara allí, que la gente quedara satisfecha y poderse quedar en Estados Unidos haciendo otras actividades, porque la misma perversa y la insuperable, que fueron dos grandes en el escenario allí, tienen varias actividades ahora, esta semana y el fin de semana completo. Full en esta discoteca y en la otra ambas artistas juntas en escena. O sea, cantaría una y luego la otra. Allí también estuvo Chelsea Bautista, la hija de Chedi. Chedi, o Chelsea, perdón, esta niña quizás para muchos es la más nueva en el género, aunque tiene su tiempo en el arte, porque viene echando los dientes en los camerinos, nació realmente, yo creo que todo lo que estamos en los medios de unos 20 años, conoció a Chelsea en los camerinos y detrás de su mamá y trabajando en los mismos medios de comunicación. Ayer casualmente a escasas horas de la noche subió una fotografía que es otra Chelsea, completamente distinta. No sé si ustedes la siguen, pero él tiene una fusión entre Gaby y Honey, porque hay un efecto como Watch. Ya, pero... Tienen que ver la foto. Claro, montaron un pelucón rojo lacio. No, espérate. Le pusieron su filtrazo, que es válido también, porque es una artista... Sí, chequea. Entre Gaby y Honey. Entre Gaby y Honey es una cosa. Fusión a lo Dragon Ball. Pero me gusta porque... Se pusieron a Gaby y Honey. Mira. Al menos... Nuestra hija, Honey. Dios mío. Al menos... Pero mira la foto. Sí. Es verdad, es verdad. Logró el objetivo, quizás al menos conmigo, del comentario. Eso yo quiero ver de Chelsea, porque de verdad, ella tiene talento y tiene la capacidad. Lo que pasa, que es más difícil cuando tú subes con letras limpias. No, no, no. El internet. El internet hay que cerrar. No, pero ella es muy linda. Ella es muy linda. Ella es muy linda. Y tú sabes qué, te felicito por traerla, porque entiendo que ella tiene mucho talento. Y sí me gusta verla así, jugando con su imagen. ¡Que la veo mujer! Ya la he visto, o sea, ya no la veo con el mood de que es una niña, porque ok, y ella evolucionó, y ella pasó al otro lado de la cerca. Y con esa imagen... Hay efectos especiales ahí, ¿no? Claro. Como todo artista. Sí, pero está jugando con su imagen, porque creo que todas las mujeres que se suben al escenario, claro, las mujeres que se suben al escenario, tienen que... Es válido. Y ella anuncia debajo en esa fotografía de que viene Dembo, viene música. Ojalá sea su misma línea limpia, pero que se suelte un poco. Y con este mensaje, es como que también su propia madre se aleja un poco de ella, no sin dirigirla como madre, para que no se vaya a verte. Apoyarla en lo que ella decida, pero que el apellido no le pese, aunque es difícil. Es muy difícil que el apellido no te pese, porque muchos siempre la van a ver como la hija de Shevin. Pero ella ya es una mujer, es adulta, y ha decidido hacer una carrera distinta a la de su madre, en este caso, con la música, porque a ella le gusta también el humor, la actuación, y ahí va de la mano con su mamá. Pero que le quitemos el ojo de que es la hija de Shevin, y déjenla desarrollar, que fluya, que vuele, porque tiene... Hablaba con Ariel ahorita fuera del aire, que muchas veces el apellido pesa bastante. Siempre pasa, siempre pasa. O sea, le cuesta más poder sonar, porque, por ejemplo, mira, la hija de Tania, la hija de Chedi, el hijo de Kenny. El hijo de Charity. Y lamentablemente siempre hay comparaciones. Lamentablemente el apellido pesa. O sea, no es una situación personal, no es que Chelsea les pasa a todos, lamentablemente. El apellido pesa mucho. Para bien y para mal. Exacto. Le puedo citar ejemplos. Pero para bien también. Sí, ejemplos que muchos han funcionado sin poder darle el full, ¿cómo diría? Es apoyo por el apellido. En el caso de Irving Alberti, que cuando Irving fluye full en medio, su papá ya no estaba. En el caso de Juan Carlos Pichardo Jr., su papá no estaba. Pero quizás por eso, porque su papá no estaba. Roberto Ángel. Pero Roberto se retiró y dejó al muchacho a flote. En el caso de hasta Pamela Sued, su papá José Guillermo Sued, estaba como en retiro ahí. La gente estaba... Estaba haciendo otras cosas en la comunicación, pero no es... No es lo mismo a Andy Ventura. Le ha costado mucho ser Andy Ventura. Y ahora mismo yo siento que puede pasar, y quizás yo esté mal, errado. Y que diga, ay, bueno, Andy está fluyendo ahora, pero ¿con qué? Con muchos éxitos de su papá. Y el papá de él estaba en agenda de empresa por año, exclusivo, que toca la fiesta de fulano. Y dice, ay, qué pena. Vamos a llamar el hijo de Don Johnny. Puede pasar. Como con ese sentimiento. Pero tienen que dejarlo fluir. El mismo Rafael y Rosario le ha costado mucho solo sacar su proyecto hacia adelante. Que en momentos lo hemos visto con los mismos Rosario tocando. Porque no es fácil. El apellido pisa y pesa también. En el caso de Andy, tú cierras los ojos y es Johnny. Oye, es rico. Óyeme, es una cosa increíble. Incluso usa la misma orquesta. Es buenísimo, buenísimo. Pero no pesa también, y lo digo a manera de pregunta sincera, algunas opiniones de su madre. Porque por cosas que he escuchado aquí, tengo entendido. Ah, pues tú sabes. Claro, uno va aprendiendo en estos segmentos. De que ella se ha referido de manera denigrante al género en el que su hija está incursionando. Es lo que tengo entendido por opiniones que he escuchado aquí. Sí, porque obviamente hay que entender, aparte de que es madre, mujer, es profesora, académica en su momento, que dio clase. Hemos perdido el norte. Señores, no vamos a tapar los ojos con un dedo. Se ha perdido el norte de mucha educación en valor en nuestro país. Eso es así. No podemos exigirle a muchachos de Guachupita, de Gualei, de Cristo Rey, de cualquier sector, de cualquier barriera, algo. Cuando ahora mismo las empresas que hacen las editoras, los cuadernos, no tienen ni el himno nacional detrás. Pero no voy más lejos. En las escuelas y o colegios, te cantan el himno nacional como seis estrofas. ¿Cuántas tienen? Doce, si no me equivoco. No te la cantan completo. Entonces, tú no le puedes exigir a los muchachos que te canten el himno completo cuando no se lo van a saber que en la misma escuela no se lo ponen a tocar de pe a pa. Yo recuerdo que en bachillerato, cuando te graduabas, ya del cuarto, era que tú cantabas en tu graduación el himno completo. El himno nacional completo, en tu graduación, después de los demás días, seis estrofas. Pero mira, hay que resaltar. Pero dile a un niño de eso, perdón, que te cante Calentura Vagina de Toquicha y te la va a cantar completa. Padre amado. ¿Por qué no? ¿Por qué ejemplo? No, para que ustedes me entiendan. Padre amado. Y están invictas. Uno no veía eso y se le prendía la pieza muy chata, orgullosa, ganando su himno. Y así estoy diciéndolo, me pongo yo de orgulloso porque a uno le gusta lo nuestro. Y uno apoya lo nuestro. Cuando tú ves que la bandera tricolor sale a flote por encima de cualquier cosa. Mira, un fallo técnico no sale digital, pero como se lo saben, lo cantaron. Y una corrupción oportuna, José Ángel. Pensaba no hacerlo, pero es que son a veces tan con nosotros. Son cuatro estrofas que cantamos. Cuatro, no sé. Ni siquiera son seis. El himno en total tiene doce. Doce. Pero se cantan cuatro. Y los Trujillo no me van a contar dos estrofas ahí. Bájalo a cuatro. No paraba y te hago un tiro. De ahí es que viene. De ahí es que lo bajaron a cuatro. Tienes cinco minutos, tú paraba y yo. Cuidado. Mira, y creo que... Bajo el tetero. Y creo que el otro día, el otro día Tolentino pidió que también que a Chelsea le den tregua y que la dejen ser. Me parece muy bien y creo que ella tiene que seguir haciendo eso. Y esta imagen es... Y yo recuerdo, mire, voy a traer de los moños, voy a hablar a Tuesca. Cuando tú es que eres esposa de Belio Herrera, obviamente un mujerón, porque María Alejandra Tuesca es un mujerón, es un bombón. Que tiene un musical ahora, desencantada. Y canta, casualmente desencantada. Y canta, canta hermoso. Cuando Tuesca salió de la chicane de Belio y que sale su proyecto de ella sola como solista, no era fácil, porque Tuesca es sensual, perrísima, baila, semena, sube esas patillas. Y con Belio enfrente, Tuesca no podías hacer ni hi, porque era como así, como que hi, hi, hi. Y de patillas y largo a todo, pero venía enfrente, yo no podía por la intimidad. Entonces, yo entiendo que a veces ni esposo, ni padre pueden dirigir la agrupación o la carrera de un artista, porque hay un pudor. Tú tienes un pudor. O sea, yo no sé si a ustedes les pasaba cuando estaban con sus novesitos en casa, que los llevaban con mamá enfrente y ustedes no se besuqueaban. Pero sin ánimo. Como quisiera darse lengua. Sin ánimo de ser mojigato. No sirve como muro de contención. No. 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 Depende. Es que te limita, porque yo quiero saber ese proyecto que corra. No es un muro de contención, porque al final hay gente que salta el muro. No, y no es muro de contención. Si lo que tú tienes que hacer en un escenario. De patillas. Si lo que tienes que hacer, no lo puedes hacer porque sientes que esa persona te está limitando. Es que al tuve la mirada te dice. Yo también he visto, y hay ejemplos en la industria, de parejas de mujeres que son el motor de la carrera de esas mujeres. Y que prenden. Talías, el Lindión. O sea, han tenido parejas que todo lo contrario, lo que han hecho es impulsarlas. Entonces, también existen. Pero yo no me refiero del muro de contención al éxito profesional, sino a otras actividades. No, pero lo que tenías. No, pero por ejemplo, Emilio Estefan. Claro. Emilio Estefan se ponía en un video con Gloria. Le decía, bésalo al muchacho. Dale, fluye. Sí, sí, sí. Bésalo, sí. Dale para allá. Haga lo que hay que hacer. ¿Por qué? Y es artista también. Claro. Y conoce del negocio. Eso es. Y sabe. Pedrito, pedrito. Sabe que ese show es parte de... No, y Atalía también. Tú no has visto... Seco la boca, se cae mi... No, a mí déjame ver lo mío. Atalía, Atalía... A Bellosa yo no creo que la controle. No. Mire, en el caso, José Ángela. Pero tú te imaginas actuando en una película y que tu manager sea tu pareja. Mire esa escena... Esa escena de amor. Hay que repetir la 500 a veces. Ay, espérate. No, espérate. O sea, en el caso de padre e hijo, ¿qué ha pasado con el hijo de Domingo Bautista? Manny Peralta. Sí. Manny no está, que yo más recuerdo en los medios. He compartido con él fuera, porque tiene una novia que conozco y estamos cercanos. Pero en los medios así... Él está más detrás de cámara ahora. Más detrás de cámara. Porque el otro, en el caso de Rancés Bautista, Peralta, Rancés, hace conciertos, hace eventos. O sea, mira, ahora mismo tiene uno con Irving Alberti de Show, el 29 de Julio. Ahí está enfocado en otras áreas, pero es difícil. El mismo Eduardo Santo, el hijo de Hochi, le ha costado mucho sudor y saca para que sea Eduardo. Porque lo ven como el hijo de Hochi. Es cierto. Es cierto. El nieto de Hochi. José Luis, muchacho. Yo quiero abrir aquí un pequeño debate, porque yo hice mi tarea y más con los tuvieres que yo me hiciera. A mí yo. Ay, 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 ay. Perdóname, pero yo revisé la agenda. Dejaron tarea. Sí, no, no, no. Oigan, ¿qué sucedió? Ayer, Nastra explicaba de que los artistas hoy en día dan un brillo porque cantan y ahí se quedan conversando sobre los parties y la gente se entretiene. El amigo, el lápiz consciente, escribe lo siguiente y dice, en cualquier momento vamos ahí a las discotecas a escuchar a los DJs hablando de fulano que está. Esa fue tu manera de arreglar la palabra. Esa fue tu manera de arreglar la palabra. Entonces dice el lápiz, dice que a las discotecas ahora se va a escuchar eso, comprote al carro, anote la fecha, no serán discotecas, serán postcap, tú bebiendo romo y escuchando chismes con tu mujer al lado. Y Rochi le responde, mira, Waldo Calle, te lo dije, quince días atrás, nadie le gusta que yo me busque veinte mil diarios en una noche, no hay valor. Es verdad, no es mentira, o sea, es un uso del lápiz. Eso funciona, cantar y tú hablar. Señores, de lo que se estaba hablando anoche, que hay artistas, esta muchacha debió, ante la carencia de un espectáculo montado. Don't show. Hablar con el público en el escenario. ¿Cómo lo dices? Decir, por ejemplo, esta canción yo se la dedico a todas esas mujeres que han tenido una pareja. Conectar. Eso. Los grandes artistas hacen eso. Exacto. Y dan una historia. A eso que se refiere. Para que tú veas la interpretación. Aquí entendimos que tú debes de, cuando tú terminas tu show. Que también, también. Es como darle una munición a la canción. Exacto. Claro, porque, oh, pero señores. Señores, pero no pidamos tanto. Los grandes cantautores hacen eso. Sí, lo hacen. Claro. En sus conciertos, en sus shows, para poder tilar. Antonio Rivas se acuento. Tuve la oportunidad de ir. Y que entre una cosa y la otra te llegan. Sí, pero ese dominio se gana con el tiempo. Se va, se va. Eso lo da la experiencia y el fogueo. Si te da brega cantar, imagínate, hace una historia. No, pero quizás ese sea tu talento. Pero eso se ensaya, eso se practica. Hablar es más fácil. Se practica. Hablar es más fácil. No, señores. Oye, yo no tengo que hablar en sí menor. ¿Tú entiendes? No, pero, 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 pero la elocuencia de tu poder narrar una historia, que muchas veces tú estás improvisando, porque tú tienes que ver a una muchacha y le dices, a mí me pasó, que qué sé yo qué. Exacto. A veces, eh, la elocuencia de narrar una historia improvisada, de poder hablar, es más complicado que algo que tú ensayas. Pero, narrar una historia, se ensaya. Y lo que tú pensaste, Gaby, igual que él. Yo vivo de eso. Y se ensaya. Y a mí me lo puedo escribir. Se ensaya. Yo no pensé nada. No, en el hecho de que, perdón, tú cantas y que te vayas de la discoteca o del lugar y que no te quedes con los simples mortales. Ah, no, claro. También, porque. Eso es válido. Te voy a decir una cosa. Aquí, en tu altita, les encanta. Que hacen el VIP. Que hacen el VIP. Mira qué hacen. Yo soy amigo tuyo y guajos. No, váyase para su casa, mi hermano. O para otra discoteca. Oye, otra discoteca para su casa. Lo que se dice. Porque usted se supone que es un artista y yo pago cinco mil, dos mil, mil quinientos pesos para irlo a ver. No quiero verlo sentado con los demás mortales. O sea. Y no es que tienen que tener ese ego elevado. Pero no te vuelve atractivo. Las estrellas llegan de último y se van de primero. Correcto. Regla number one, mi amor. Señores, no, miren, secreto. Usted no puede cerrar la fiesta. Eso es. Secreto el famoso biberón de los artistas urbanos. Quizás hoy no puede estar en su mejor momento, pero uno de los mejores del género. Secreto tú no andes dentro de la discoteca. Y a los mismos amigos del directo. Hermano, no vayan a la discoteca. Si quieren, beba un pote. Bébanselo en su casa. Ay, tía. Bébanselo en el licor store completo. Pero en su casa, en una cabaña, en un apartamento, donde usted quiera. Pero no en la discoteca, porque el público que paga y el mismo empresario que te tiene y dice, entonces, aparte de Guanajo, lo tengo. Ahora, José Ángel, son postcas. Tú puedes ser pérdida y cerrarlo para ti a privado. Son postcas o no que se están haciendo en la discoteca. Como postcas. El lápiz está diciendo. No, pero no. Y también lo que el lápiz dice. Por eso dije, vamos a abrir. Oigan, oigan, oigan por qué también el lápiz dice eso. Porque el lápiz dice, hoy la tendencia es que. Acabar. El artista tiene que hacer contenido. Que tú con música. No llega. No solo. Es decir, hay que hacer contenido aparte de la música. Ah, pues Sergio Vargas. Entonces, el lápiz dice que tú vas a ir a los conciertos a hacer contenido. A eso que se refiere. Y no solo eso, que la gente. Sergio Vargas es un monstruo, por ejemplo. El lápiz dice que la gente no está apoyando a artistas. Más quiere escuchar las M's que se producen en el entorno a ese artista. La gente no está valorando el arte que tú haces. No lo valoran. Prefieren que tú estés en la inmundicia, en la desgracia. ¿Qué es arte lo que están haciendo? Contenido. Contenido. Tú sabes quién se burla mucho de eso. Y siempre lo está diciendo de una forma muy sarcástica. Y me encanta cómo lo utiliza. René, de Calle 13. Él dice, el influencer. El influencer. Porque él dice, ahora no importa. La música, ahora tengo que fajarme a hacer contenido para las redes sociales. Porque si no, entonces no soy relevante. Y lo usa de una forma muy inteligente. Me encanta. Antonín Ríos, la diferencia es que él contaba anécdotas. Y o eran hasta historias, si se quiere, inventadas. Porque era parte de él tener una conversación sobre el escenario. Pero a partir de ahí, Antonín Ríos se iba también. Y dejaba que esas leyendas urbanas corrieran. Sí. De que si las mueren. Pero si eso no es de ahora. Está en YouTube unos videos de Sandro y Leo Fabio. Eso es una delicia. Esos dos gigantes cantando y contando anécdotas. Y vamos a decir otro. Frank Sinatra hablaba muchísimo. Pero eso no está mal. Pero lo que dice Tolentino es otra cosa muy distinta. Sí, porque mira. Una cosa es contar anécdotas sobre el escenario y otra cosa muy distinta. Y como dice José Ángel, usted con una checha ahí, el artista, con un grupo de gente, ahora Alfredo va a cantar. ¿Y tú era el que me iba a cantar? No, no. Ya usted mató el brillo. Ahora, no es lo mismo que yo estaba ahí, mira, en un concierto ahí y esperando. Oigan eso. Y apagaron. Después de cantar varios artistas, apagaron esas luces. No, no, no. Y salió esa voz. Luna. Y salió Ana Graviel. Señores, miren. Óigame, señores. Porque la gente esperaba esa artista. Tú no la viste. Y que pasillando. Oh, Ana Graviel. En un momento voy para allá arriba. No te me vayas de ahí. No te vayas de ahí. Lisbeth, cuando esa mujer salió ahí. Óigame. Que los hombres la disfrutamos más que las mujeres que estaban ahí. Y que no te me vayas de ahí. No. Soy Ana. ¿Qué haces? Ana contigo. Honey, espérame ahí que voy a subir a pista. Guárdame un trago. Yo sí, yo sí. Que suele pasar. José Ángel, yo sí creo y quiero escuchar tu opinión. Que el artista hoy en día tiene que tener un equipo que se encargue de todas las ramas de su carrera. Porque si tú no eres una persona que disfruta hacer contenido digital. Porque va más allá de las redes sociales. Tú tienes que tener un equipo que se encargue de eso. Porque ya hay mucha gente que no te va a ver nada en televisión y te lo quiere ver en YouTube. Te lo quiere ver en redes sociales. Hace falta porque el artista también necesita que tú los escuches en Spotify. Que sepa cuando tú sacas una nueva canción. Que te le dé views a los videoclips. Yo entiendo que quizás no quitarte la magia publicando todo en un story. Yo soy de lo que digo. Pero sí, como tú sabes, y dejando esas cositas para que... Yo creo que eso es propio del género urbano. No, sin todas las estrellas... Yo no me sé un carajo la vida de Michael Bublé. Mi amor, ¿quiere que te diga algo? No, 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 no. Perdón, porque no lo sigues. Ah, tú te la sabes. Pues yo no lo sigo. Pero yo voy a Chabón a verlo. Está bien, pero Michael Bublé hizo hasta un reality en Instagram con la esposa, que es la de Cebollita. Es la de Rebelde Way. De Rebelde Way. O sea, él sí hacía mucho chabón. Sí, el chabón, el chabón. Sí, con Luciana López Pilar. Me preocupa. Sí, va a ser el chabón. Entonces, normal. Me preocupa. No con esa voz. Pero hay artistas como que no necesitan tanto ver. Eso lo inauguró Francinatra. No, 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 porque es una... No, no, no. Lo que pasa es que Ricardo Montaner sube todo lo de la familia entera. Pero yo no lo sigo, lo voy a ver. Eso lo inauguró Francinatra. Tú no eres esa generación. Sí, pero es una cuestión de acústica. Sí. Realmente, por allá. Por lo tanto. Tatizalas abrió y Francinatra... No, Tatizalas le cerró a Francinatra. Ya, eso fue abusivo, entonces. Tatizalas fue la que le cerró a Francinatra. Sí, porque a Francinatra nadie le abre. Eso está muy bien. Sí, pero pone a Tatizalas. Y nadie lo presenta. Y aquí se matan. Yo no abro. A Francinatra nadie le abre. Después de Francinatra es Tatizalas. Y con ustedes, la estrella de la noche. Acuérdense que hay artistas... Tatizalas. Hay artistas que también te cantan a una hora específica. Sí. Y hay un tiempo en que ellos se van y, bueno, ponla después. Y el tema de poner un artista local que abra antes fue una estrategia. O sea, no... Es una ley. Exacto, es una ley. Pero se creó para darle oportunidad. Pero antes no existía eso. Es una ley y que debería de siempre cumplirse. Que no se cumple siempre. Porque siempre hay otros que no... Hay artistas que en su rider le dicen no nada más nadie. Nadie estuve al escenario antes del artista. Nadie descubre las luces. Y que no lo presenten tampoco. No lo presenten. Mira, antes de despedir el segmento, dos cosas puntuales. Entonces, ¿ha pasado el tiempo? ¿Y qué ha pasado con la muerte de Víctor Herarte? Qué buena pregunta. ¿Qué ha pasado con los culpables? Muy buena pregunta. Los meses siguen pasados. No se quiso hablar en su momento porque eran haitianos. No se quiso hablar de quiénes eran y cómo. Lo traigo en colación porque ayer, creo que fue ayer, que salió un reportaje en lo vi en Cachiche y en la cuenta creo que de la Policía Nacional, donde desde el 2006, si no me equivoco, a la fecha, que los casos de desapariciones, de muerte, que se han resuelto casi en su totalidad. Hay que tener cuidado cuando uno hace cierto reportaje porque hay muchas fichas sueltas. Y yo recuerdo que en el 2009, a mi semestre había un tío que hasta la fecha de hoy no sabemos, únicamente que la jipeta llegó a la bomba de Boca Chica, la chela ahí, y desde ahí jamás se tuvo contacto con eso. Ese caso se quedó allí. O sea, todavía nosotros como familiares nos preguntamos ¿dónde está el tío de nosotros? ¿Qué pasó? Porque no tenemos respuesta. Entonces, no pueden decir que en su mayoría todos esos casos fueron resueltos. El caso de Víctor Erarte, que es del medio más reciente y que conmovió a la sociedad dominicana que lo consumía su trabajo, aún dice ¿qué va a pasar con quienes lo mataron? Otra cosa, ya entró el verano. ¿Dónde está el programa de verano de Telemicro? Que se anunció con Caro Brito y el Mr. International. ¿Caro Brito? Sí. Se hizo una propuesta como así como Baywatch. Y que es Can Can en la playa, corriendo y todo. Sí, de verano en traje de baño, así. Y el verano ya estamos calientes. Las dos bras de hoy son como Can Can y la otra era... ¿Cómo era la de todo? ¡Ihh! 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 Entonces... ¡No hay camerinos para tanta gente! Entonces, no, lo que sé es que están trabajando con presupuesto. Y obviamente, no es fácil cuando tú vayas a una propuesta de temporada y que tú no sabes si esa propuesta va a gustar, va a encargar y o para mercadearla, venderla previamente. No es fácil. Sí, pero Caro Brito, en traje de baño, vende. ¿Eh? Una propuesta. ¡Eh! Ella tiene una línea de traje de baño. Sí, pero el programa, el programa ya en tu canal. ¿El mío? ¡Ah! Déjame ver. ¿De verdad tengo un canal? Búscame la cuenta de banco, a ver. Porque así que te dicen en tu canal. En tu canal. En tu emisora, tú. No, porque tienes que entender, Gaby, que los empleados de telemicro son de telemicro. De telemicro. Ok. Pero una pregunta. Son de telemicro, sí. Bueno. Y tú te tocas ahí a tu fiesta de Navidad y tú la vas a decir... No le va a tu carro. ¡Claro! ¡Es así! ¡Es así! ¡Es así! ¡su 31! ¡Le va a salir! Sí, te salió. Y me puedo ganar el Kevquet. ¡El Kevquet!